¡Bizarros días, chicos! Estoy en la patria de Rusia y tenemos un color aquí que se llama azul. Perdonad, chicos, estoy muy sobao, muy, 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 muy sobao. Y nada, estamos en Sevilla, estamos en casa de Shorman con el croma de cabeza. Y pues no sé qué haremos hoy, sinceramente, seguramente vayamos a comer por ahí. Luego iremos a aprender un poco de música de esta guapa con punyazo. Y volvemos a different heaven o igual no. No sé, nos recaremos, sinceramente. Esa es la gracia del día a día sin rutina, que no sabes qué va a pasar. Así que, vamos a ver qué pasa. ¡Dentro intro! Tapeando por Sevilla, cabeza, con Lilian y Shorman. Cabeza, con el café ascaso y con un loro allí, o un papagayo, o un, no sé, estamos tapeando cual... Este es un sitio muy típico de Sevilla. ¿A que sí, Shorman? Muy típico. ¿De verdad o te lo estáis vendiendo? No sé, publicidad. No sé, pero está bueno. La verdad es que en Madrid si te pides una tapa te dan como una décima parte de lo que te ponen aquí, la verdad. Y pues nada, simplemente quería enseñaros que este sitio está guay, tiene una campana ahí, rollo Taco Bell, ¿sabes? No sé, no sé, no sé. ¡Mola! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡No, saltaputa! ¡Ah! 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 Y si, chicos, seguimos en Sevilla, estoy ahora mismo solo en el coche, Zorman se ha quedado en casa, y Lilian se ha ido para Algeciras, y yo estoy yendo a casa de Dani de Punyazo, y hace un calor de mil pares de cojones, Sevilla hace calor, te odio Sevilla mucho, 41 grados hacía cuando entré en el coche, y cuando me he sentado se me derretía el pantalón ya del puto calor que hace. Bueno, vamos a ir a casa de Dani a darle un poco de clases de música, y bueno, nos va a dar él, clases de música, a ver si aprendemos a ser un DJ de estos guapos, como, yo que sé, uno de estos que no estén drogados, bueno, eso es difícil, bueno, vamos a ver qué tal va. Hola, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí con Lilian Carapalli, el Epunyazo, un L-Rap con el Epunyazo. Estamos L-Poniendo el Bobby En, con mi cocheza en mi mansión, y grabando un vídeo, ¿eh? Tú sabes lo que es L-Vídeos, qué guapa la GoPro, ¿no? Un gazpachia, más gazpachia. En verdad soy alérgico a tomate, ¿eh? ¿En serio? No. Me lo había creído. ¿Tú ahí? Me lo había creído. ¿Temazo? L-Temazo. Qué guapo, ¿eh? Porque siempre empieza antes de que entre, porque queda muy guapo, tío. Siempre queda chulo ese, tío. Ahora tengo que poner bien el estereo. Ah, no, coño, es que todavía lo echaste a Orizón. Mmm, le he masterizado. Y ya le he adaptado. Que se te va a ver, que te recomiendo agapar. Al final le ha gustado, le muñeco. No, ya se me acabó el check. Y yo, ¿cuántos cojones duras a ti, Damien? Estamos jugando, haciendo un directo Zerman y yo, de Super Mario 3. Super Mario Bros 3. O sea, las cosas claras. Sí. Te digo una cosa, ¿eh? Mientras estás con la cámara, sosteniendo la cámara, voy a jugar yo, o sea que... Y estamos a copazos de ron. Y la gente nos está viendo. Hola, chicos. No podemos leer vuestros comentarios porque Zerman tiene tres pantallas, pero tiene dos apajadas. Porque las tiene que configurar. No, las tengo que configurar perfectamente. Lo que va a hacer en un directo, no. Para hacer en un directo, no. Y digo una cosa. Hola, amigos estromecánicos, sin palabras, blablabla. Soy un chico con gorra y me llamo Toscarapoyen y vamos a hablar un poquito del barco que estamos a punto de mirar. Yo veo una mierda haciendo. Hola, soy Mario. Soy Mario, no, soy Mario. Y venga, venga, Toscarapoyen, tú puedes. Dios, Jager, esto no es bueno. Mira, me he bebido un montón de copas. Mira, esta es la segunda que se bebe Tos. La segunda que se bebe Tos, tío. Que lo he pillado, o sea, lo he comprado y siquiera le he hecho pagarlo por invitarle. La segunda que se bebe Tos y... Y hasta que se vacía, yo no digo nada. ¿En serio? Sí. Bueno, pues, entonces no sé lo que pasa. No sé lo que pasa en este mundo. Os voy a poner el juego que es más interesante. Aquí hay una Z, la coge, es grande, mata al topo, no mata al topo, se agacha, no se agacha, sigue para adelante. Soy un gran narrador. Estoy haciendo un gran gameplay. Se pone encima del fuego. Esquiva, no esquiva el fuego, se queda quieto encima del fuego. La pantalla avanza, nosotros avanzamos también. Es que va muy lenta la pantalla. Sí, con tranquilidad. No hay prisa. Vísteme despacio que tengo prisa. Átame los cordones despacio porque tengo prisa. Bueno, vamos a seguir. Mira, hay una puerta, hay una puerta. Pum, dale para arriba. Ahí está. Hay una puerta épica. Anarnia. Vámonos, sigue para adelante. Salta. Ahora, salta. Bien. Tienes que matar al monstruo sin un golpe. Que no hay nada, joder. O sea, cuando juegas tú, si hay... Eres malísimo, eres malísimo. ¡Malo! Gritad conmigo. Tomar por culo. Tomar por culo, ya está. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.